El Rey de Reyes El Rey de Reyes nació en Belén Es Navidad, es tiempo de paz Es tiempo de ilusión Es Navidad Olvida los problemas Es Navidad Jesús nació Murió en la cruz El Rey de Reyes nació Para pedir al mundo El Rey de Reyes llegó Para salvar Al mundo Para perdonar Todos nuestros pecados Jesús nació Jesús nació Nació en Belén Nació en Belén Murió en la cruz Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Tiempo Es Tiempo De Paz Nació Jesús Para redimir Y al mundo Nació Jesús Llegan los pastores Para presentarle Pleitesía Y amor Llegan los reyes Llegan los reyes Y le traen incienso Y mirra En mucho amor José y María Al lado de Jesús Que vino a esta tierra Para redimir Al mundo Nació en Belén Nació en Belén Murió en la cruz Nació en Belén Murió en la cruz S Unit Rápido Nunca Nació en Belén Llegan los Perules A la cruz ERo